Estoy grabando... ACCIÓN! Grabando... ACCIÓN! ¡Je! ¡Qué lindo que vinieron! A ver si hace mucho... ¿Te dices algo? Salpacho... ¡Pizza! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡CORRE! Grabando... ACCIÓN! ¡A ver si hace mucho! ¡Pizza! 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 Ché, qué lindo que vinieron. Sí, buenísimo. Gracias mucho, Lidia. Sí, es verdad. ¿Pedimos algo? Sí. Pancho, nada. No, porque es la burguesa. No, el pancho. No, ya me quedé. Se come el pancho. No, pancho. No, pancho. Espérame. Ya llame festísima. ¡Ah! ¡Peguemos! 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 Estoy grabando. ¡Acción! ¡Peguemos! 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 ¿Peguemos algo? ¡Banada! ¡Banada! ¡Hamburguesa! ¡Banada! ¡Banada! ¡Hamburguesa! Tranquilos, tranquilos. Ya llamé festísima. ¡Bien! 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 Bueno, bueno, bueno. Es que ya te traen. Eso también. ¿Tienes las cervezas? ¡Peguemos! ¡Peguemos! ¡Corte! ¡Corte! ¡Acción! ¡Buen! 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 Sí, verdad. ¡Buen! Estoy grabando... ¡Acción! la música a lo mejor que bueno que vinieran muy buen apuntado ¿comemos algo? no, hamburguesas siempre panchos, palados hamburguesas tranquilos, llaman festísimas bien, festísimas estamos de hecho es que quisieron que son jamás